Para que veáis que los perros son mucho más fieles, mucho más inteligentes, mucho más responsables que las personas, ya que estamos con la gastronomía. Si a ti te ponen una persona en peligro y un plato de gambas, si tuvieras que escoger, seguramente te tirarías al plato de gambas. Seguro, seguro. En cambio, un perro, si tiene que escoger entre auxiliar a su dueña o comerse una pizza, ¿qué escoge? Ahí tenemos a la señora, se hace la desmayada, como si hubiera sufrido un baído, y al lado coloca un plato de pizza. El perro, su perro, la examina, la huele, calibra el peligro, tiene la pizza a menos de un metro. ¿No huele que le está tomando el pelo? No, no, sigue mirando a la dueña, la toca con la pata, y fijaos bien cómo, ni caso, que uno de los alimentos más apetecibles para un perro que ahora sí, ahora sí, ahora sí, merece un beneficio a los congresos. Eso vosotros, no lo valí. Que prueba de amor. Gracias.